Bueno, pues para crear el resto de pantallas, lo primero que he hecho ha sido diseñar más elementos. En primer lugar, la pantalla de cargando va a mostrar esta imagen, simplemente va a poner cargando. Se va a escalar para que se muestre la pantalla completa, independientemente del tamaño de la pantalla, así que seguramente se distorsirá un poco, pero me da igual. Una vez que se cargue, se mostrará la pantalla de título, que también se escalará al tamaño necesario. Aquí se mostrarán dos botones, uno es jugar y otro es salir, con los cuales podremos salir el juego o volver a jugar otra partida. Y cuando pulsemos jugar, pues entraremos en la pantalla de gameplay y jugaremos. Y una vez que hayamos perdido, que perderemos cuando nos disparen a nosotros y no tengamos ya vida, o bien cuando vuelvan a disparar los aliens a la tierra cuando no hay escudo, pues pasaremos en ambos casos a la pantalla de Game Over, la cual simplemente nos pondrá que hemos perdido y al pulsar regresaremos otra vez a la pantalla de menú inicio. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crear todo tipo de pantallas. Voy a crear un loading screen. Voy a crear un main screen, la pantalla del menú principal. Y voy a crear un game over screen. Bien, y ahora lo que voy a hacer es añadirlas todas al Alien 6. Entonces, para ello lo que tendremos que hacer es, pues primero aparte, tendré que poner manager.load de todo lo que hemos hecho. Y ahora lo que haremos será crear gameplay screens y loading screens y todas las pantallas del mundo las que haremos aquí. Para poder tocarlas, porque lo que tendremos que hacer es cambiar de una a otra en cualquier momento, pues me voy a declararlas todas public static final. Y así se acabó todo el problema de cómo accedo a una pantalla o cómo accedo a la otra. Lo único que hago aquí es crear objetos de tipo abstract screen, los cuales voy a llamar, pues, game over, gameplay, loading y main. Y aquí lo que voy a hacer es crearlos ya en el main, ¿vale? O sea, en el constructor, porque como son final, pues estoy obligado a hacerlo o bien aquí arriba o bien en el constructor. Lo único que hago es que game over sea nuevo game over screen. Que gameplay sea nuevo gameplay screen. Que loading sea nuevo loading screen. Y que main sea nuevo main screen. ¿Vale? Y... Bueno, aquí hay algo que he debido hacer mal. Seguramente sea que... Exacto. Se me ha olvidado hacer todos los abstracts del mundo, así que lo que hago es... Vale, ya está. También he tenido que quitar el static para que funcione, pero bueno. Lo importante es que al ser public... No, espera. Sí, bueno, al ser public, pues, podemos acceder simplemente a través de... De game en los distintos elementos de tipo pantalla. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es... Pues, hacer las conexiones. En primer lugar, lo que voy a hacer es crear el loading screen para que se pueda cargar todo. Y aquí dentro me voy a crear un sprite badge. ¿Vale? Como todavía no se habrá ejecutado el show de gameplay screen, no se habrá creado un segundo sprite badge. Y por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de problema. Lo suyo sería no crear sprite badge más de uno. Pero bueno. Mientras no se muestren los dos a la vez, en teoría no tendría por qué ocurrir nada malo. Así que lo único que hago aquí es, por ejemplo, crear el nuevo sprite badge. Deshacerme de él en cuanto vaya a cambiar de pantalla. Y también obtener la textura que yo voy a mostrar, que va a ser la del loading. Entonces, lo único que hago es... Bueno, lo voy a hacer aquí. Badge.begin, badge.end, y badge.drove, alienchase.manager.get, loading.opng. Y lo voy a poner en el 00 y con un tamaño de width y height que ahora mismo obtengo. Pues por ejemplo, de graphics get width y de graphics get height. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es dibujar, pues eso, el loading. Y lo que voy a hacer es que solamente se cargue, la pantalla, o solamente se cargue cargando.png. Espera, no es loading, es cargando. ¿Vale? Pero lo que voy a hacer es llevarme este código, pues justo aquí, a loading. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos un grave problema. Y es que si no hemos cargado todavía el cargando.png, pues obviamente esto no va a funcionar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es solamente cargar en la pantalla de cargando. No podemos cargar los recursos por separado, pero lo que sí que podemos hacer es llevárnoslo el primero. ¿Vale? Lo subimos arriba para que se cargue el primero de todos. Y aquí, antes del draw, comprobar si ya se ha cargado o cargando. Y hasta que no se haya cargado, pues no podemos mostrar nada. Pero una vez que el isloaded de cargando.png devuelva true, pues ya sí que podemos hacer el load. Entonces, una vez que el isloaded de cargando.png devuelva true, pues entonces ya sí que podemos mostrar la imagen de cargando. Y también voy a quitar esto. Y en vez de poner un while no se haya cargado, lo que voy a hacer es justo lo contrario. Si ya se ha cargado todo, o sea que lo voy a sustituir por un ifArientSafe.manager.update. Y de ese modo, pues así lo que hago es que si ya está todo cargado, salto directamente a la pantalla de menú principal. Así que lo único que hago aquí sería pues game.setScreen.game.main. O bueno, por el momento simplemente gameplay. ¿Vale? Para que cuando se cargue todo, pues salte directamente a la pantalla de gameplay. Aquí quito todo lo demás. Y lo pruebo. Y en teoría esto debería funcionar. Bueno, espera, antes de probarlo lo que tengo que hacer es setScreen.de loading. Bien, entonces pues eso. Como veis ahora aparece esa pantalla que pone cargando. Y una vez que se terminó de cargar, pues ya salta al menú principal. Todavía no salta al menú principal, pero vamos a hacer que salte. Y para ello, como en el menú principal también vamos a tener que dibujar cosas. Y vamos a tener que usar un spraypads nuevo. Lo que vamos a hacer es cambiar la forma en la que está hecho esto. Y en vez de usar un spraypads para cada pantalla, vamos a crear un spraypads común. Y lo que vamos a hacer es que todas las distintas pantallas van a usar el mismo spraypads. Y así no hay que crear varios y así no ocurren problemas. Entonces lo que hago aquí es crear un nuevo SpriteBads. ¿Vale? Y al hacerlo public y final podemos usarlo ya desde las distintas clases. Entonces ahora lo que hago es modificar la forma en la que está hecho todo para que, por ejemplo, aquí en vez de batch se use game.sb. Cambio esto por aquí y entonces ya no me hace falta ni crear uno nuevo, ni hacerle un dispose a otro que ya se haya creado, ni tener esta variable aquí. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de que se haga un dispose al final de la ejecución del juego. Y ya está. ¿Vale? También vamos a cambiar gameplay screen para que el stage, en vez de crear un stage normal, pues lo que haga es crear un stage en el que le digamos cuál es el spraypads a utilizar. ¿Vale? En tercer lugar, si queremos que se conserve la relación de aspecto, lo que le voy a decir que sí. Y luego, pues ese spraypads que estemos usando. With es... Get with. Y con esto ahora lo que ocurre es que ya solamente eso es un spraypads y entonces así ahorramos recursos. Y bueno, por lo que se ve no puedo crear el spraypads antes de que se quede el juego. Así que lo que voy a hacer es quitarlo de final. ¿Vale? Y esperar que no se toque mucho. ¿Vale? Pero lo que hago es llevármelo pues aquí al create. ¿Vale? Tal que aquí. Entonces ahora solamente hay un spraypads en uso y esto es mucho más eficiente y consume menos recursos. El siguiente paso pues ya simplemente es crear el resto de pantallas. Por ejemplo, la main. En la que necesitamos mostrar pues el título y los dos botones jugar y salir. ¿Vale? En primer lugar vamos a preocuparnos por el título. Que esto simplemente lo hacemos pues por ejemplo private texture título logo btn jugar y btn salir. ¿Vale? Y entonces para esto lo que voy a hacer es simplemente voy a quitar esto porque lo he estado pensando y lo que voy a hacer es simplemente usar Steam 2D también para mostrar la pantalla principal. Así que voy a dejar estos de aquí pero lo que voy a hacer es crear otro escenario que digamos. ¿Vale? Así que me creo otro stage. Tal que así. Y lo inicializo justo igual que la anterior. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear tres imágenes. En primer lugar la de fondo que es la que ya he creado. Y en segundo lugar imágenes para el botón jugar y para el botón salir. Y lo que voy a hacer es añadir un listener a cada una de esas imágenes para que si se pulsa jugar saltemos directamente a la pantalla de juego. Y si se pulsa salir pues abandonemos el juego. Entonces lo primero que voy a hacer es crear esas imágenes. ¿Vale? Darles una posición que lo que voy a hacer es mejor dicho darles un tamaño. De modo que cada imagen ocupe pues prácticamente el 50% de la pantalla en el eje horizontal. ¿Vale? Para lo cual voy a cambiar el ancho y el alto del stage y voy a hacer que tengan pues un valor que yo le dé. ¿Vale? Dado que las coordenadas del stage son distintas de las coordenadas de la pantalla. Esto no quiere decir que se vaya a ver esa resolución. Solamente quiere decir que mi escenario va a tener un tamaño que va a estar entre 0, 0 y 6, 3, 9 y 3, 5, 9. ¿Vale? Pero en sí luego esto se va a escalar. Esto lo único que lo quiero es para poder darle con precisión los tamaños que yo quiero. ¿Vale? El botón jugar se va a mostrar a la izquierda y se va a mostrar con un poco de margen a los lados. Así que lo que voy a hacer es ponerlo en el 10, 200 y va a tener un tamaño de 300 que es justo la mitad de 6, 40 menos 10 de borde a cada lado por 300 entre 4 para que conserve un poco el aspect ratio que es 1,75. ¿Vale? Y de salir lo mismo va a estar colocado pues en el 330 y va a tener exactamente lo mismo y así va a mostrarse a la derecha. Lo único que me queda ya es añadir ambos actores. Y simplemente probar esto. ¿Vale? Y bueno, le he dado las coordenadas al revés, un momento. Simplemente pongo 100 y 100. Y ahora se va a mostrar ya mejor. Se muestra muy desenfogado pero bueno, esa es la intención un poco que digamos también. Y ahora lo que hay que hacer es añadir listeners aquí. Para que cuando yo pulsa aquí entremos a Gameplay Skin y cuando yo pulsa aquí salgamos del juego. ¿Vale? Pues simplemente, pues si en eje jugar, haz listener. New input listener. Voy a crearlos tal cual aquí dentro, ¿vale? Porque no tengo tampoco la necesidad de crear listeners para todo. Y simplemente que cuando se le pulse, o mejor dicho, cuando se deje de pulsar, pues se entre en Gameplay Screen. De al mismo modo, en el salir lo que se hace es que cuando se levante el dedo, o cuando se deje de hacer clic, lo que se haga es que se salga. Lo cual simplemente es idx.app.exit. ¿Vale? Es importante salir con el exit y no usando un sistema exit, ya que hace falta hacer onDispose de todo, ¿vale? De este modo ahora, con el exit y todo metido, lo único que debería ocurrir es que cuando yo pulse salir, debería salir del juego. Siempre que me acuerde, por supuesto, de idx.input.setInputProcessorStage. Ahora sí, lo que debería ocurrir es que cuando yo pulse salir, debería salir del juego. O tal vez, ¿no? No sé. Bueno, ha sido necesario que cambie de TouchUp a TouchDown porque con el TouchUp no funcionaba. Yo lo que esperaba es que así, por lo menos, si pulsabas mal, tuvieras tiempo de mover el dedo antes de levantar. Pero bueno, se ve que es necesario hacerlo con el TouchDown porque si no esto no funciona bien. Pero el siguiente paso ya es simplemente comprobar cómo al pulsar salir, pues se sale del juego. Y cómo al pulsar jugar, pues entramos al GameplayScreen. ¿Vale? Lo único que nos queda hacer es la pantalla de GameOver. Y por hacer más rápido todo esto, lo que voy a hacer es que en el LoadingScreen, en vez de ir a Main, se vaya directamente a GameOver. Para, pues, no tener por qué complicarnos la vida perdiendo apuestas simplemente para mostrar que se va a GameOver. ¿Vale? Así que simplemente ahora en GameOver, este sí, que lo voy a hacer al igual que en Loading usando un SprayBash normal. Lo que hacemos es mostrar en una imagen que ponga has perdido, que es la de GameOver que he cargado. Así que private texture GameOver. Y simplemente, pues eso, mostrándolo en la pantalla. Entonces, Game.sb.begin, Game.sb.end. Y aquí, entre medias, pues, Game.sb.drove, GameOver, 0, 0. Y esto lo vamos a cambiar, todo esto, por DDXApp, Graphics, Dead Width. Y DDXApp, o Graphics, quiero decir, Dead Hate. ¿Vale? De ese modo, pues eso, se muestran las tres pantallas. O sea, se muestran así, las tres pantallas, todas las que tienen que mostrarse. Y se muestra aquí el GameOver. Y ya lo único que nos queda por hacer es que cuando se haga clic en la pantalla, pues, se vaya al inicio. Entonces, lo único que hacemos aquí es, para no crear un impugnizer ni nada por el estilo, pues, simplemente hay que comprobar que tal está la entrada. Y si llegamos a la conclusión de que se ha tocado la pantalla, pues, lo único que hacemos es volver a lo que viene siendo la pantalla principal. ¿Vale? Antes que nada, voy a volverme aquí a GamePlayScreen una vez más. Y voy a hacer que si hacemos un Set Input Procesor Stage, cada vez que entramos en GamePlayScreen, cada vez que salgamos, quitemos el Input Procesor de Stage. Porque si no, pues, vamos a tener problemas. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya nos esté mostrando Stage? Entonces, prácticamente, no va a ser posible continuar con el juego. Así que hacemos un NUR para que ya no se use este como Input Procesor. Y así, pues, estos eventos de GameOverScreen se procesen bien. Como veis, cuando se pierde la partida sale el mensaje de GameOver. Y al pulsar, pues, volvemos a lo que viene siendo la pantalla de juego. Lo único que nos queda por hacer es aquí conectarlo para que cuando perdamos vayamos a GameOverScreen. Que eso simplemente es... O bien porque nos hayamos quedado sin escudo. ¿Vale? Momento en el que hemos perdido la partida. O bien porque nos ha golpeado el Alien. Y ya no nos queda, pues, nada de vida. En ese caso, también, pues, nos vamos a GameOver. En cualquier caso, una vez que cambio esto para que el loading vuelva a llevarnos a main. Ya, ahora sí, podemos obtener el juego completo una vez terminado. ¿Vale? Darle a jugar y ver cómo podemos disparar a Aliens. Pero, ¿cómo? Si nos quedamos sin escudo. En algún momento, lo que ocurrirá será que iremos a GameOverScreen. Ahora. ¿Por qué no estamos yendo? Ah, vale. No estamos yendo simplemente... Porque lo estoy haciendo mal, claro. Porque si el escudo se regenera, pues, nunca va a ser igual a cero. If escudo getHealth ahora mismo es igual a cero, justo antes de que se regenere. Pues, ahora sí, ya nos vamos a GameOver. No, tampoco sería así. Porque lo que yo quiero es que pierda si el escudo es menos que el 40%. Así que no es que esté mal ponerlo así. Es que esto hay que poner que si es mayor que cero coma cuatro. Y ahora sí debería salir todo bien. Ahora deberíamos perder cuando los Aliens nos dejen sin escudo. ¿Veis? Y también deberíamos perder cuando los Aliens nos destrocen a nosotros. Correctísimo. Muy bien, pues entonces ya ahora sí se puede decir que el juego está terminado. Obviamente no está terminado, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto es un juego que he hecho. ¿En cuánto tiempo lo he podido hacer? Pues a lo mejor en dos días de grabación. Así que obviamente en realidad no está terminado, ¿vale? Esto ha sido solamente un, digamos, un experimento para probar todo lo que hemos hecho hasta ahora con la serie de juegos con IBDX. Pero bueno, por lo menos ya hemos hecho un juego que funciona. Que se puede ver cómo ocurren las cosas cuando se conectan. También qué podemos hacer para que pase de una pantalla a otra. Cómo podemos utilizar escindos en la práctica. Y pues este no es el último episodio todavía. Así que lo único que nos queda por hacer es ver cómo distribuimos el juego. Pero bueno, en sí espero que todo lo que he estado haciendo hasta ahora os haya interesado. Y que habréis aprendido cómo se hace todo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo que ya es el último de esta serie. En el que vemos cómo podemos distribuir nuestro juego para escritorio y para Android. ¡Gracias!